Camina y ven Que linda está la mañana en esta verde pradera Que linda está la mañana en esta verde pradera Cuanta belleza se encierra en esta verde sabana Camina y ven, a la loma, camina y ven Camina, camina, camina Camina y ven, a la loma, camina y ven No te embriagan los olores que el verde canco despide No te embriagan los olores que el verde canco despide Ni sientes que te revive el aroma de las flores Camina y ven, a la loma, camina y ven Camina y ven, a la loma, camina y ven Yo quiero decir verdad En esta bendita tierra Yo quiero decir verdad En esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra Se respira libertad Camina y ven, a la loma, camina y ven Camina y ven, a la loma, camina y ven Camina, guajiro Camina y ven Camina y ven, a la loma, camina y ven Camina y ven, a la loma, camina y ven Yo quiero decir verdad En esta bendita tierra Yo quiero decir verdad En esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra Se respira libertad Camina y ven, a la loma, camina y ven Camina y ven, a la loma, camina y ven